Yo te di, te di mi sonrisa, mis horas de amor, mis días de sol, mis cielos de abril. Te di mi calor, mi flor, te di mi dolor, te di mi venta, mi llor, te di lo que fui, te ofrecí la piel de mis manos. Mi tiempo mejor, mi humilde rigor, mis noches sin ti, mi vida y mi libertad. Y un poco de amor, lo poco que fui, mi amor, lo poco que fui. Y tú te vas, que seas feliz, que olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Yo te vi, la luz de mis ojos. Y tú te vas, que seas feliz, que olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Yo te vi, la luz de mis ojos, mis horas de miel, mi llanto de hiel, mi respiración. Diez la noche, mi amor, lo poco que fui. La luz de mi amanecer, mi leña y mi hogar. Y mi viergue y mi hogar. El canto de mi corrión, y un poco de par, y tú te vas. Que seas feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana Veré la mañana vestirse de gris Y tú te vas Que seas feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana Veré la mañana vestirse de gris Y tú te vas Que seas feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana Veré la mañana vestirse de gris Y tú te vas Que seas feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana Veré la mañana vestirse de gris Y tú te vas Que seas feliz Que seas feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana Veré la mañana vestirse de gris O lo que fui Y yo en mi ventana Veré la mañana vestirse de gris Y yo en mi ventana Veré la mañana vertientos de gris Y yo en mi ventana ¡CTrumpé! ¡Gracias!